Para que uso de baños en centros comerciales, áreas recreativas y parques sean gratis. Usted no puede decirle a una empresa privada, alguien que tiene un... bueno... Pero en un centro comercial es el colmo que le cobren. Pero ¿en qué centro comercial cobran? En centros comerciales no, pero por ejemplo en los parques hay lugares donde sí le cobran, pero tienen toda la razón, don Eduardo, si hay gente tan chancha que si no hay alguien que esté limpiando ahí tendría un... Sí, pero usted cree que esto... O sea, no es tan productivo para el país, es una prioridad. Oiganme, yo no he ido, discúlpeme, yo iba a moles antes de la pandemia, hoy casi no voy, pero a mí nunca me sacaron por sacarme la purrunga, nunca me cobraron por sacarme la purrunga en un baño. ¿Ah? Y... 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 No, pues sí. ¿Usted no ha ido a orinar a un centro comercial? Sí, don Eduardo, pero no le cobran. ¿Y usted se siente? Es que usted parece que no hay nada. Lo que yo le decía en el centro comercial, pero una vez me tocó ir al centro de la capital y me cobraron, y con justa razón. No, no. Le cobran hasta el pedacito de papel que le dan. Bueno, y en la frontera no le mostré yo... También cobran. En la frontera, con dos cortinas ahí... Por eso le decía, pero... Porque no se unta. Y lo mencionábamos, pero esto no es algo de prioridad. Yo voy a seguir siendo como soy y la gente... Me explico lo que le digo. ¿Usted ha ido a algún baño público en un centro comercial, Cece? Sí. ¿Le han cobrado? No recuerdo. Yo sepa, no. No, en un centro comercial, en Los Moles, no. Inclusive aquí no es como en otros estados. Me han cobrado el papel higiénico. ¿A dónde? Sí. En el centro comercial. En el centro comercial. ¿En qué centro comercial? Sí, uno donde usted pasa frecuentemente, yo recuerdo que... ¿A dónde? Diga, claro, y tendido aquí. No, que usted pasa, transita por la zona, no que ingresa. ¿A dónde? Dígalo. No, no, no voy a decir, pero... Pero le cobraron el papel higiénico. Sí, yo recuerdo que en dos ocasiones que fui me cobraron el papel higiénico. Bueno, en otros países del mundo se cobra. No. En otros países del mundo se cobra, pero... Pero no había, o sea, de verdad, al ingresar ahí está una señora... Pero usted no es gastona. No, sino que ahí... Usted no es gastona, es que hay gente que... Todos pagan, o sea, al ingresar. Mire, yo miro a algunos aquí que le hacen... No, al ingresar... Pucha, y va, y va, y se llevan todo el rollo. Sí, y otros que... Bueno, al ingresar al baño ahí está una señora con una cajita y está cobrando. No, mire, 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 Cecia. Pero es que eso se da en los mercados. Permita, en los mercados, sí. Ajá. Mire, yo he visto en hoteles... En restaurantes, en centros comerciales, como dice Cecia, donde haya personas que le permita que se hagan su salario. Luego, vamos a ver...